qué tal amigos de trail running review hoy os queríamos presentar otro producto de nutrición en este caso de la mano de la marca portuguesa procis no habíamos probado nada de ellos hasta la fecha y la verdad es que están apostando muy fuerte por el trail running patrocinando muchos corredores muchas carreras y también en otros deportes están muy fuertes esta casa portuguesa en este caso vamos a probar hemos probado el procis energy ultra recovery de acuerdo durante cuatro semanas con tres probadores distintos para tener una idea más objetiva de cómo nos han ido está este producto ya sabéis que no somos nutricionistas y hablaremos sólo de las sensaciones subjetivas de estos tres probadores y de lo que contiene eso sí sabor textura etcétera etcétera deciros que está pensado para tomar después de entrenamientos o competición es decir es un producto recuperador y que entre otros elementos que añade de ingredientes obviamente alto porcentaje de hidratos de carbono hay otros que se puede se concentran más en temas de proteínas nada más pues en este caso tenéis 70 gramos para 100 gramos de producto 21 gramos de proteínas dentro de esto pero lo que más nos ha sorprendido es que tiene un alto alto porcentaje en cuanto a vitaminas bc y también minerales como anexio sodio etcétera potasio etcétera etcétera es decir se concentra mucho en todo eso y yo creo que incluso para competiciones de larga distancia será un mejor producto para recuperar tanto hidratos como proteínas temas musculares y también deshidratación en carreras más bien largas deciros que este formato es de 800 gramos que hay en sabor naranja que es este que hemos probado y de fresa y que el precio está en 19.99 que nos parece bastante económico calidad precio por lo que parece bastante económico deciros que en este envase tendréis para 10 tomas distintas primero de todo analizaremos la textura del producto y es que nos lo quería enseñar a ver si se puede ver es de un producto muy muy suave de hecho es incluso más fino que el que incluso que el azúcar de acuerdo para que os hagáis una idea y la verdad es que esto nos ha nos ha parecido nos nos ha ido bien lo hemos valorado con de manera positiva ya que la mayoría de recuperados son algo más densos cuesta más de mezclar y en este caso ahora lo veréis la verdad es que nunca hemos tenido problemas de que se formen esas zonas más esas bolas más sólidas a la hora de la preparación como indica el propio producto y aquí voy a sacar el shake que también podéis conseguir de la misma marca de acuerdo un shake que te indica por onzas o por mililitros aquí en los laterales de acuerdo en este caso tal y como indica el contenido lo encontraréis en las propias instrucciones 400 mililitros de agua para cuatro cucharadas con el dosificador que ahora veréis el shake nos servirá para mezclar algo mejor el contenido interior también deciros que las instrucciones están en portugués por lo menos en el ejemplo que nosotros tenemos portugués e inglés quizá un punto a tener en cuenta a ver si introducen en el español que a lo mejor en las últimas versiones ya lo han introducido vamos a prepararlo y ahora os explico qué tal nos han ido estas sensaciones bueno aquí lo tenéis tal y como se había indicado la propia marca cuatro cucharadas con el dosificador que encontráis en el interior dentro de 400 mililitros de agua como podéis ver queda un poco de espuma por esta zona de aquí algo típico en los recuperadores pero nunca hemos tenido como ya os decimos problemas con que se han quedado bolas sólidas en el interior lo voy a pasar intentar pasar aquí de acuerdo para que podáis ver un poco el color y la textura con la que queda y os tengo que decir que el sabor naranja nos ha parecido un sabor agradable muy conseguido es decir te da esa sensación cítrica y de frescura y también creemos que es muy combinable para desayunar para merendar para combinar con otras comidas que a veces los recuperadores siguen siendo dulces y ese dulce que a lo mejor no te apetece tomar yo que sé de postre etcétera etcétera en cambio naranja pues al final es como un zumo de naranja la textura nos ha recordado más a un isotónico que quizá en un recovery que es más denso normalmente la mayoría de recovery en este caso nos ha parecido bastante más más light más algo más amable algo más ligero en este sentido es fijaros cómo queda como un zumo de naranja prácticamente no voy a poner todo solo para que veáis fijaros cómo queda casi como un zumo de naranja y la verdad es que el sabor está muy conseguido en este sentido si sois amantes de la naranja lo vais a valorar de acuerdo al tomarlo es cítrico además es fresco muy conseguido el sabor de naranja yo creo que se puede combinar también seguramente si lo exprimís con otras con fruta con por ejemplo frutos secos etcétera etcétera seguro que se puede dar un poco más de cuerpo incluso lo hemos probado con leches vegetales también está bien lo único que quizá otros recuperadores nos han gustado más ya que el cítrico con leche es como que no cuadra muy bien bueno vamos a las conclusiones al fin y al cabo es lo que queríais oír este procis energy ultra recovery nos ha parecido un recuperador agradable de tomar con una textura fácil fácil de preparación no tenemos problemas con solidez y desde nuestro punto de vista entrenamientos más cortos sin grandes intensidades no lo hemos notado tanto en cambio si aumentamos la intensidad hemos tenido la sensación de tener algo más de frescura los días previos y además si entrenas por las tardes noches y os vais a dormir con esta recuperador creo que hemos descansado algo mejor es algo que hemos coincidido algunos de los probadores que lo hemos probado donde más hemos valorado positivamente este energy ultra recovery es en entrenamientos dobles es decir entrenamos por la mañana nos tomamos el recuperador y entrenamos por la tarde de esa manera creemos que la frescura en las piernas es algo mayor que si no tomamos nada y también en carreras por etapas donde hay mucho esfuerzo durante cada día días consecutivos creemos que con este recuperador tendréis mejores sensaciones día tras día también algún probador lo ha probado salir en ayunas por ejemplo a primera hora de la mañana y después tomarnos el recuperador y la verdad es que nos recupera todo lo que hemos perdido con ese entrenamiento en ayunas estas han sido básicamente las conclusiones que hemos sacado de estas cuatro semanas con tres probadores distintos de este procis energy ultra recovery nosotros como siempre os animamos a seguir todas las novedades del trail en nutrición zapatillas material aquí en vuestro canal de youtube no os olvidéis de suscribiros y darle a la compañía hasta la próxima